¡Ay! 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 ¡Señor! ¡Discúlpame! ¡No lo vi! ¡Perdone! ¡Me venía distraída y me tropecé! No se preocupe, señorita. No se preocupe, ¿sí? ¡Ay! ¡Con permiso! ¡Ay! 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 ¡Señor, ¿se encuentra bien? ¡Quiero un poco de agua! ¡Espera, me voy a buscar! Aprovechemos del escándalo para irnos de aquí. ¡Señor! ¡Aquí está su maletín! ¡Tenga! Pero, muchacha, ¿cómo? Señor, lo que pasa es que unos tipos intentaron llevarse sus pertenencias Afortunadamente yo los alcancé, aunque se me escaparon Pero pude recuperar su maletín No tengo cómo agradecerte Mira Pásate por esta dirección mañana ¡Claro! ¡Despierta! ¡Erika, mira! El señor me dio la tarjeta de sorpresa ¿Y qué? ¿Esto qué nos va a comprar? ¡Nada! ¡Ay! ¡Erika, tú lo estás pensando a futuro! Con esta información de aquí podemos obtener algo mucho más grande ¿Y cómo puedes estar tan segura? Porque yo mañana voy a ir a verlo Y algo se me tiene que ocurrir ¿Tú confía en mí, sí? Bien, vamos Adelante El obispo le dijo en voz baja a Jean Valjean No se me olvide nunca De que está usted con la promesa de utilizar este dinero Para convertirse en hombre honesto Disculpe Víctor Hugo Señor, usted me dijo que viniera a verlo Yo soy la... Yo sé exactamente quién eres Tú salvaste mi vida Ah, sí Entonces, ¿me dará alguna recompensa o algo así? Ciertamente, algo así Verás Yo tengo mucho dinero Y muchas obligaciones Y eso es demasiado para mí Desde hace mucho he estado buscando a una persona A un asistente Que administre toda mi fortuna Que me aconseje Y sobre todo que me acompañe Y desde ayer Me di cuenta de que tú eres exactamente la persona que estaba buscando Ah, ya veo Un trabajo Qué amable Pero no No estoy buscando trabajos ¿Sabe? Yo vine porque pensé que usted me... Daría efectivo ¡Cash! ¡Cash! Lo entiendo Por supuesto Sin embargo Yo creo que tú serías la persona perfecta Para este trabajo Con todo, piénsalo Y cuando tengas una respuesta Avísame Por ahora puedes retirar No está bien Te... ¡Tan poquito! Pero si yo lo conseguí Me estoy cobrando de lo que me hiciste en el restaurante Así que... Te ofrecí a trabajo ¿Qué? ¿No se dio cuenta que no sirves para nada? ¿Acaso le hacían falta lentes? Con todo lo que tenía en esa casa ¿Qué le costaba darle un poquito de dinero? ¿Era mucho? Muchísimo Entonces... ¿Estás solo? Sí, ya te dije Fernanda ¿Qué clase de personas seríamos si dejáramos de ese hombre tan solito con tanta fortuna? Yo creo que deberías aceptar este trabajo Incluso yo estoy empezando a pensar en una vida como empleada ¿A qué te refieres? Ya verás Necesitamos disfraces Vamos Adelante Adelante Señor Disculpe que apareciéramos sin avisar Es que estaba pensando en su oferta de trabajo y... Y decidiste traer a tu amiga Muy bien Así es Aunque la propuesta laboral era solo para ti Supongo que es iniciativa Lo respeto ¿Hay algún inconveniente con...? No, ningún inconveniente Yo soy una trabajadora doméstica profesional Estaba trabajando para unos empresarios muy importantes Pero de ahí Fernanda me contó su situación aquí Yo dije, no puede ser Ese hombre necesita de mis servicios Así que dejé todo, renuncié y aquí estoy Así es Bueno, Fernanda Ya que fuiste tú quien la trajo Supongo que confiaré en ti Listo, muchas gracias Hasta mañana Hasta mañana ¿Qué? ¿En qué momento tomaste eso? Tienes mucho que aprender, joven Pandawan Es... Padawan Vamos Vamos Adiós Aquí estamos Yo Adiós Tal Compaz Silvia OSE Sub zen Esperen Nunca nadie había hecho algo Como lo que tú hiciste Señor, discúlpeme por favor Desde que Desde que mis padres me heredaron todo esto Siempre he estado solo No he sido de tener muchos amigos Siempre me ha gustado la compañía de los libros Ya sabes Ellos siempre están para uno Son los amigos más fieles Claro Pero desde que te conocí Pensé que Sí se puede confiar en algunas personas Toma Gracias A ti Disculpe Pero ya terminé Y me tengo que retirar Muchas gracias Permiso Bueno Con permiso ¿Sabías que hay vida en otros planetas? No me digas Sí Incluso hay príncipes Bueno, ya Corta la actuación Que no se te olvide del plan ¿Cuánto sacaste hoy? Solo la paga ¿Qué? Toma Para que te compres un poco de inteligencia Que te está faltando Crear lazos Tú eres un niño más Como muchos otros Tú no me necesitas Y yo no te necesito Pero si me domesticas Tú serás único Fernanda, ¿estás bien? Sí, sí, patrón Agustín Tengo que decirle algo Ven Señorita Te atrapé ¿Pero por qué? Yo no hice nada Suélteme, por favor Caballero Encontré a esta señorita Con algunas de sus pertenencias Ya le dije Yo trabajo en esta casa Usted decide Si levantarla Oficial Tiene razón Todas esas son mis cosas Pero Yo se las regalé E igual Igual muchas gracias Por traerla Porque se olvidó De un último regalo Suéltela, por favor No se me olvide usted De que está con la promesa De utilizar ese dinero Para convertirse en hombre honesto Con permiso Con permiso La reflexión de este video Es que si en algún momento Quieres llevarte las pertenencias De alguien más No le lleves a Fernanda Si no, no te sale ¿Qué? No, no, no La reflexión de este video Es de que nunca es tarde Para enderezar el camino Y tomar buenas decisiones Vamos Adentro, adentro Adentro, adentro